Hola, genios de la agricultura. Soy Braulio y el día de hoy aprenderemos a cultivar la lechuga orejona. ¿Te gusta la idea? Quédate y vamos allá. Hola amigos y amigas, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a cultivar un tipo de lechuga que comúnmente se le conoce como lechuga orejona. Te comento que yo las he colocado dentro de esta tapa para podértelas enseñar ya que como son muy pequeñitas tienden a perderse fácilmente. Y bien, para empezar el procedimiento de cultivarlas te comento que yo he regado la tierra previamente ya que como son muy pequeñitas las semillas tienden a perderse el momento de regarles y suben hasta la parte superior y nos generan unos inconvenientes. Por ello la he regado previamente. Y bien, lo que vamos a hacer es realizar unos pequeños orificios no muy profundos ya que como regla general en todas las semillas o casi en todas siempre se siembran a una profundidad del doble de su tamaño. Así que bastará con realizar un pequeño orificio sin realizar mucha presión. Ok. Otra recomendación importante que te menciono sería entre colocar entre cuatro semillitas a tres semillas ya que esto será clave al momento de que germinen. Si alguna no germina bien, otra sí, podremos utilizarlas para realizar un raleo si es de preferencia tuya. En mi caso yo voy a colocar cuatro semillitas y posiblemente deje todas las que salgan en este macetero. Y aprovecho para mencionarte de que este maceterito tiene una dimensión de 20 por 25 centímetros. Realmente es muy pequeñito, pero como te darás cuenta, más adelante vamos a tener muchísimas lechugas. Muchísimas lechugas. Así es como lo escuchas. Muchas lechugas. Ahora vamos a colocar una fina capa de tierra para cubrirles. De esta forma. Eso, muy bien. Vamos a colocar un poco más para que queden correctamente cubiertas. Esto es muy importante para que las semillas empiecen a germinar, ya que le vamos a brindar todas las condiciones para que ellas se activen y empiecen a generar nuevas plantas. Ahora bien, vamos a agregar un poco de agua con un atomizador con mucho cuidado. Y vámonos directo hasta el próximo avance. Bien amigos, ya han pasado cuatro días desde que colocamos nuestras semillitas y como tú ves, ya han empezado a germinar. Se ven muy bonitas, la verdad, y muy verdes. Aún faltan de germinar unas, pero lo más importante es que han germinado en todos los lugares donde las fuimos colocando. Y aprovechamos para realizarle un pequeño riego. Te comento y te recomiendo de que siempre tengas mucho cuidado en este tamaño, ya que este tipo de lechugas son muy débiles y ligeramente se viran con facilidad con el agua o con el viento. Así que no debes dejarlas a la intemperie, ya que la brisa o la lluvia las puede virar fácilmente y es muy difícil de que se recuperen estas lechugas. Así que hay que tener en cuenta estas dos recomendaciones. Y vámonos directo hasta el próximo avance. Bien amigos, este es nuestro próximo avance. Como ustedes ven, nuestras plantitas, nuestras lechugas ya tienen más hojas. Cada vez salen más hojitas y un detalle curioso es que han empezado a virarse. Recuerdas que lo mencionábamos que estas lechugas son muy suaves, son muy delicadas en cuanto a vigor, ya que son muy fáciles, muy propensas a virarse. Sin embargo, siguen creciendo perfectamente sus hojitas. Así que vamos a seguir adelante con nuestras lechugas sin descuidarnos de darles un buen riego cada vez que lo necesiten. Yo lo hago cada tres días y vámonos hasta el próximo avance. Hola amigos, este es nuestro próximo avance. Como ustedes ven, nuestras lechugas han crecido un poco más y se ven mucho mejor. Sus hojitas ya están un poco más fuertes y buscan la dirección hacia el sol. Así que se ven muy bonitas y realmente nos alegra de manera positiva de que están creciendo muy bonitas y sus hojitas ya se tornan en forma de hojitas de lechuga. Así que está muy chévere y muy interesante este tema de nuestras lechugas. Y aprovecho para mencionarte que el riego es un factor importante para que ellas no se deshidraten, ya que son un tipo de cultivo que necesita mucha agua. Vamos hasta el próximo avance. Este es el próximo avance de nuestras lechugas y como tú ves, han crecido la verdad que muy bonitas. Siguen dando muchísimas hojas y están tomando un color excelente. Muy bonito y muy interesante. La verdad, te comento de que me comí una hojita de estas y tiene un sabor espectacular. Muy bueno. Te lo recomiendo. Sin embargo, aún están un poco pequeñas. Para consumirlas debemos dejar que crezcan un poco más. Mi recomendación es consumirlas a partir de los 45 días, donde tienen un tamaño mucho más grande y, por supuesto, la plantita puede recuperarse y puedes cosechar varias veces. Así es, amigo. En cuanto a su textura, te comento que las hojas tienen una textura muy suave, muy ligera, como la seda. Esta realmente es un tipo de lechuga que es muy sabrosa, muy deliciosa, ya que sus hojitas son muy suaves, muy diferentes a otro tipo de lechugas. Vamos hasta el próximo avance. Bien, amigos, este es el próximo avance de nuestras lechugas y, como tú ves, siguen creciendo muy bonitas. En este punto, sus hojitas ya son mucho más grandes y realmente ya las podríamos empezar a consumir. Como tú ves, tienen un color muy bonito y cada vez tenemos más hojas. Así que esto es clave, es muy bueno y, sobre todo, como tú puedes ver, el color es excelente. Y en este punto ya podrías consumirlas sin ningún inconveniente. Pero nosotros vamos a dejarles unos días más con el objetivo de que tengan muchas más hojas y que también adquieran un tamaño mucho más grande. Además, te recomiendo eventualmente quitarle las hojas que vayan ceneciendo. Y vamos directo hasta el próximo avance. Amigos, esta es la actualización de nuestras lechugas. Te comento que hoy cumplen 45 días desde que colocamos sus semillitas en este macetero. La verdad es que hemos tenido un muy buen resultado tomando como referencia que hemos utilizado un pequeño macetero de apenas 20 por 25 centímetros y hemos obtenido una cantidad inmensa de hojitas de lechuga. En este punto podemos tomar sus hojas perfectamente. Tienen un buen tamaño, tienen una buena textura, tienen un buen color. Podemos ir cosechando sin ningún inconveniente. Como te lo mencionaba, otra recomendación sería ir tomando las hojas de la parte inferior para que de esta forma la planta nos siga dando hojas nuevas, ya que posee un crecimiento apical y esto es muy bueno. Ahora vamos a irlas cosechando con ayuda de una tijera. Como te mencionaba, la cosecha debe realizarla de la parte inferior, de la parte de las hojas más mayores para que así la planta se vaya recuperando y vaya obteniendo nuevas hojas debido a la estimulación que le vamos a dar al momento de cortar sus hojas que se encuentran en la parte de abajo. Tan sencillo como ello, solamente cortar las hojas de la parte inferior ya que estas hojitas son las que ya han adquirido un tamaño adecuado y una buena textura. La verdad es que tienen un sabor delicioso y te comento que la lechuga tiene una gran cantidad de vitaminas entre las cuales se destaca la vitamina U. Además, posee fibra insoluble y fibra soluble, que esto es muy bueno para la salud. Y por supuesto, con este tipo de lechugas puedes preparar variedad de platos donde destacan las ensaladas, las hamburguesas. Como tú ves, es muy fácil de cultivarle. La verdad es que no tiene mucha ciencia, no da muchos inconvenientes, basta con darle el suficiente riego, no descuidarle, ya que es una planta que tiene un porcentaje de alrededor de un 80% de agua. Así que es muy importante darle el riego que merece para que ella crezca de manera adecuada. Como tú ves, estas lechugas tienen un color muy bonito, excelente y la verdad es que hemos cosechado muchísimas en un espacio muy reducido. Como tú ves, que nos sirven perfecto para todos nuestros alimentos. Te animo a que lo intentes, la verdad es que está muy fácil y muy bonito realizar este tipo de cultivos. Y por supuesto, nuestra plantita se recuperará muy pronto. No olvidar los riegos, que esto es sumamente importante para que ella se recupere. Así es amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un like, déjame un comentario positivo, dale un me gusta. Si eres nuevo, suscríbete, coméntame si quieres otro tutorial. Con gusto estaré leyéndote. No olvides seguirme en Facebook, Instagram, que están en la descripción de este video. Nos vemos en un nuevo encuentro. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!